¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacer el unboxing armado de esta bicicleta. Es el modelo Zip. Acompáñenos a ver lo fácil que es. Al hacer la compra de la bicicleta nos llega en este empaque. Vamos a destaparla. Ya viene semi armada y solo resta colocar partes elementales como son manubrio, la llanta, el asiento y uno que otro accesorio extra. El primer elemento a instalar es el asiento. Lo colocamos en esta posición. Y tiene abrazadera bloqueable que nos permite hacerlo muy fácilmente. Debemos alinear la potencia en el sentido del cuadro y eso lo hacemos aflojando estos dos tornillos y giramos. Y apretamos. Aquí es donde va colocado el manubrio por lo que debemos liberar esta pieza. Colocamos el manubrio y con la pieza que acabamos de retirar apretamos. Y recordemos, para tener una presión uniforme debemos apretar en cruz. Este y este y luego este con este. Antes de hacer la presión total debemos alinear perfectamente el manubrio. Para eso este modelo tiene unas marcas que nos permiten identificar el nivel que lo estamos poniendo. Una vez alineado apretamos fuerte. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera tenemos espigas de cierre rápido. Veamos como las podemos apretar. Giramos. Y apretamos. Retiramos este plástico de la horquilla. Montamos la llanta. Debemos de tener cuidado que el disco coincida con el freno. Colocamos. Revisamos que tiene giro. Y con ayuda de la espiga apretamos a la horquilla. Los siguientes accesorios a colocar son los pedales. Sabemos que estos tienen sentido. R para el lado derecho y L para el lado izquierdo. Para colocar el pedal del lado derecho debemos hacer giros en sentido horario. Y para colocar el pedal del lado izquierdo debemos hacer giros en sentido antihorario. Hasta aquí el destape y armado de esta bicicleta modelo Zip. Ya saben que si tienen alguna duda para el ensamble nos pueden escribir en los comentarios o directamente en nuestras redes sociales. Si les gustó regálenos un like, suscríbanse al canal y por supuesto no se pierdan del review y análisis de esta bicicleta.